Hola, ¿estás listo para vivir una experiencia inolvidable con Fuller en la Convención Nacional de Ventas? Si lo que estás buscando es divertirte y relajarte con actividades únicas, la mejor opción para ti es elegir el Día Libre Vidanta. Acompáñame a ver todo lo que puedes hacer ese día en el hotel. Vidanta es un hotel hermoso con instalaciones exclusivas, lleno de naturaleza y lujo. Recorre sus senderos y admira todos sus paisajes. No tienes que moverte del hotel para disfrutar al máximo de Nuevo Vallarta. Aprovecha todo el día y ve a la exclusiva playa con actividades divertidas que tendremos para ti. Juega voleibol, toma una clase de acuerobics o disfruta de una fiesta en la alberca con tus compañeros y con el equipo de animación Joy Squad. Y si descansar en la playa es lo tuyo, recuéstate y toma el sol a la orilla del mar en un camastro. Nuevo Vallarta te regala una vista impresionante del mar y sus atardeceres mientras te relajas. Nada en sus albercas, elige la que te guste más, son muchas. Recorre las instalaciones en el río lento arriba de una dona gigante o diviértete bailando en una fiesta de espuma en la alberca de Olas. Disfruta de una comida deliciosa en sus diferentes restaurantes. Si eres nivel VIP y premier, continúa con la relajación y elige tu spa para este día. Son muchas cosas las que puedes hacer en Vidanta a tu propio ritmo. No te pierdas de un descanso de reina muy merecido eligiendo en las opciones de tours el día libre al estilo Vidanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!